Dímelo Piqué, dímelo, dímelo, dímelo Messi, dímelo... ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Eres! Dímelo, dímelo, Maluma, dímelo. Dímelo, Justin Kille, dímelo, Bieber, Shakira. ¿Qué más, Piqué? ¿Quién eres, Javier? El día de hoy tú eres demasiado flow. Estás derrochando. Dímelo, dímelo, Benzema. Flow. Amigos, el día de hoy estamos muy contentos, muy felices. Y en el video del día de hoy, así es, se va a venir... Yo estoy crudo, Javier, no tan feliz, la verdad. Estamos muy felices, amigos, entiendan. Aunque esté un poquito chobo. Amigos, se va a venir a vivir un miembro del team de Hot Spanish. Aprovechando que ahorita mi carnaldo va a estar haciendo... Ojalá sea muy siervo, ojalá sea muy... También no les vamos a decir quién es, para no spoilearlos. Ojalá sea el video. Ojalá sea el culote. Ojalá sea el culote. Ojalá ver quién es. Y, pues bueno, amigos, mi carnalito Roberto se merece un descanso. Llevo un año haciendo vlogs todos los días. Así es que, pues ahorita va a descansar. Y en lo que descansa, se va a venir un miembro de su team a vivir a nuestra casa. Se lo secuestramos, dile la verdad. No es porque él quiera. Vamos a ir a agarrarlo y meterlo en la cajuela. ¿Por qué lo haces por el hombre? Por las buenas o por las malas, mi carnaldo. Exactamente, no tiene elección. Vamos a viajar varios kilómetros para ir con él y llegar a él. Y, pues bueno, amigos, vamos a ver si nos podemos robar. Más miembros y tráennonos a vivir a todos para acá. Déjense un like si quieren eso para hacer videoazos súper, súper épicos. Javier, ¿qué sientes de que se ha venido a vivir con nosotros? Pues la verdad, me siento muy entusiasmado, muy feliz. Muy, la verdad, es algo preocupante porque... Es que es preocupante, güey. O él me jala lo bueno o yo lo jalo aquí al desmadre, güey. Ahorita estoy dolido, güey. Ando triste, Javier. Hoy amanecí triste, güey. Hoy me gané reloj. ¿Quieres saber por qué? Amigos, mándenle mensajes a Javier para que ya no esté triste. Lleva ya mucho tiempo así. O sea, de verdad, estoy con toda la fila y... Sí, 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 nos ven muy contentos y todo, pero... Y lo intento, de verdad, lo sé. Pero hay veces que me dan bien hasta aquí abajo. Mándale mensajes buenos para que, pues, se motive. Hoy es tía de ellos, así que ven con la sonrisa, pero en realidad estoy llorando con los lentes puestos. Sí, amigos. Pero bueno, pues bueno, ahorita van a ver quién es. Aquí vemos este video, eso va a estar bastante bueno. Vamos a visitarnos con él. Bueno, amigos, hicimos una pequeña parada técnica. Por aquí voy a comprar algo de comer. Ya compré... Achar la somina. Ya compré. Achar la somina. Bueno, yo me pedí una tortita. Vamos a ver qué tal. ¿También me pedí un emparedado con él? ¿También? Sí. Un emparedado de jabón. ¿Verdad? ¿Verdad que ahora se ve el emparedado de jabón? Aquí son. ¿Cómo se llama el lugar? Parador Huisteco. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos, amigos. Los mejores emparedados del mundo. Comprobado por ella. Ella me lo dijo. Ella me lo va a hacer como si fuera para su hijo. Así que, bueno, amigos, pues vamos a comer algo y continuamos con él. All right to right, baby. Dímelo, 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 baby. Oh, dímelo. Brian Myers. Es para allá, para allá, para allá. Sí, para allá, para allá. Güey, seguro que sí te acuerdas, cabrón. Obvio, pues lo tengo hasta en Senly, papá. Amigos, pues estamos checando en Senly en dónde está para no llegar y que no vaya a estar. Güey, ojalá. Ojalá si está bien actualizada la ubicación y si está en su casa como aparece en la aplicación. ¿De aquí a tu ubicación? Sí, madre. Porque me ando cargando, güey. Si te vas a ver un mejor. Ajá, güey. Amigos, estábamos pensando en el camino si sí decirle al Tortas o no. No, güey. Pero creemos que no, que no es lo correcto. A lo mejor nos puede decir que no y no podemos aceptar un no por respuesta y creo que va a ser muy feo noquearlo. Entonces, mejor le vamos a decir que vamos a dar una vuelta, que vamos a dar un paseo. Mijo, te tenemos una sorpresa. Súbete. Güey, conozco un lugar aquí bien perro, güey, para ver el gallo, güey, el toto real. A ver, ¿dónde es? Allá, ahí, allá. No sé qué haces para allá, güey. No sé qué haces para allá. Javier, ¿dónde es? Sí, 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 sí. Para allá, estoy allá. Sabemos que hay un chingo de bachecillo así. Pero nunca sabes que nadie te diga que no lo puedes lograr, ¿ok? Lucha por tus sueños. Es una pared ahí. Ok, estamos aquí en... El barrio del toto. A ver, ese que grandito, grandito, caliente, caliente, tibio, tibio, tibio. ¿Dónde? Aquí, Javier, aquí, aquí. ¿Quién, dónde? Güey, se me ha venido una vez, aquí. Ya para, güey, aquí. Hemos llegado, tío. ¡Hemos llegado! Güey, pinche puto de la carretera, ¿eh? Qué bueno que ya llegamos. Güey, hace meses que no vimos a torocos. ¿Cuántos meses llevo sin verlo? Yo creo que como no. ¿Cómo reacciones? Ahorita debemos llegar a esa presa, güey. Yo creo que es casi cumpliendo el año, ¿eh? De sembrarlo. Yo nunca había venido aquí a su casa, güey. ¿Nunca? No. ¿Tú? Es el primer día. Pues. ¡Ay, tortilla! Javier, es ahí. Es ahí en la gris, Javier. Es en la gris. Efectivamente. A ver, pues vamos, cabrón. Ay, güey, déjame este tío. Por favor, pate, pinche putizón de la carretera. All right, all right, baby. Dímelo, ma, dímelo. Justin Quiles, dímelo. Justin Bieber, Farruko. Dímelo, Maluma. Javier, deja de comer, vamos. Vamos a ver qué tal reacciones. Ahorita saldernos después de tanto tiempo y de sorpresa. Güey, seguro que sí está, güey. Aquí debe estar, debe estar. ¿Qué trata, bro? ¿Qué tal, papá? ¿Cómo andamos, hijo? ¿Cómo andamos, hijo? ¿Qué tal, papá? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, papá? ¿Habrá el torte, güey? ¿Sin mohombro? Deja el oro agarrar. ¿Cómo andamos? A ver, dile, güey. Sí, paro. ¿Sin mohombro? Esos zapatos de los zapatos. Qué bien come el perro, p***. Mijo. ¿Te caímos de sorpresinha? Sí, de sorpresinha. Algo bien. ¿Qué estás haciendo aquí, mijo? Venimos a visitarte, güey. A la mierda. ¿Te da gusto vernos o no, güey? Algo bien, güey. Militamos al sensei. No mames. Me dijo ahorita mi sobrino. Me dijo, ay, dame al suavecito y nudo. Y tú y una mame. ¿No la creíste? Pues aquí estamos, papá. ¿Qué pedo? Al 120 con un chico, dale. El gusto de verte, güey. ¿Cuánto te llevamos a sentarnos? Güey, soy yo estoy muy triste y te quería ver, güey. ¿Qué día? 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 Es un lugar que te lo vas a pasar muy bien. Ahí podemos dar el gallo, güey. Güey, hace cuenta que no nos vemos. Como es por aquí, pasamos. Dígimos, güey, hay que ir por tortas, güey. Sí, güey. ¿Son más chelas o qué? ¿Más frías o qué, mijo? ¡Hijoooo! ¡Hijoooo! ¡Qué chaves! ¿Qué es otra vez? ¿Otra vez nos volvimos a juntar solteros? ¿Está listo? ¡Hijoooo! Estás listo, vamos a ver qué pasa. ¿Tres solteros, tres mosqueteros? ¿Tres borrachos en busca de zorras, marihuana, propinutas y papeles con caca? ¡Qué agradable sujeto! Pues no es tan triste que te llamas, güey. Entonces, ¿qué, mijo? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hay que jugar cerca, güey. Está ahí un perro de esto. No está para ser que, pero estamos cerca de aquí, por eso dejamos por ti, güey. Qué perro que vinieron por mí, la venta. Sí, güey. Ya se puede dar el chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito, güey. ¡Hijo! Va, pues vamos a agarrar mis cosas y nos vamos. ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Ay, hija! ¿Qué se te cayó? A ver, ¿te ayudamos? Sí. ¿Veo, ahorita me dejan entrar a tu baño? No, 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 no. Ahí está, ya está. No voy a hacer esto. Si, abárrate o te dejas. No te arreglos, pues. ¡Bru, ¿quién va a romper algo? ¿Puedo pasar? ¡Bájame, güey! Tres horas de la carretera, güey, salen, güey. Amigos, no van a creer con quién estamos el día de hoy. Aparte con el good boy, con el buen Tarantina. Estamos platicando aquí demasiado mucho y... Ya no sabe que tiene ganas de ir a echarse una ceja, me dice, ahorita vas a ver. Vamos a pasarla chido. Sí, güey, unas chelitas, güey, ameritas. ¿Qué puto nos vemos, güey? Aparte con el triste, güey. Y así me voy vestido, Di. Amigos, venimos... Esto es hasta nuevo estilo. ...por él, porque vamos a... Vamos a ir a un evento por aquí, algo cerca. Entonces, queremos pasar por él porque su vecito está muy triste. Yo te lo pongo un pantalón y nos vamos. Y tenemos muchas ganas de ver al Tortiña, entonces, pues, pasamos por él. ¿Estás listo, mi bro? Sí, nada, pongo un pantalón y fuga, güey. ¡Claro que sí! Ya, Tortiña, no mames, güey. No, 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 güey. ¿Por qué estás tan enojado, güey? Ya no lo estamos, güey. Ya estamos casi llegando, güey. Ya casi llegamos, de verdad, güey. Ya vamos a los 20, 17 de la guía, casi llegamos. No estoy llegando, no estoy llegando, ni cosas, güey. ¿Por qué hacen estas mamadas? Güey, todos nos lo están pidiendo, güey. Dicen que los vlogs no pueden parar, que tenemos que seguir grabando, cabrón. Ya estamos grabando, güey. Ya, jasparis, no hace vlogs, ya estuvo, ya, se acabó. Güey, entiende, mira, ya está por llover, güey. Ve dónde estamos, cabrón. No mames, güey, no te vas a quedar aquí, cabrón. Está frío, güey. Güey, no, güey. No te pases de lanza, güey. Pero me hubieran dicho para traerme mis cosas, güey. Güey, es que no podíamos aceptar un no por respuesta, güey. Te vamos a prestar ropa, lo que necesites carnal No Javier, no inventes Vas a agarrar un ride como Yulay Amigos, acabamos de pasar la caseta y Tortas ya no aguantó Como niño chiquito ya se iba a aventar el cabrón Te vas a quedar aquí, tú decides Ya no llegamos Ya vámonos Disfruta el viaje Seguir en los vlogs amigos, dejen su like Ya güey, asimílalo Güey, ya sabías que esto iba a pasar Está bien Ya, vámonos de fiesta Mira, si te decíamos Pero no dije nada, no me traje nada Güey, nosotros te prestamos Güey, que me vas a prestar Somos de la misma talla No entiendes de talla Javier está chiquito como tú Van a ver, van a ver Van a ver güey, ya van a ver Aguantela Entonces, ya los voy a grabar más ayer Nos pusimos ahí a echar más chilitas Y nos quedamos Güey, pues amigos El día de hoy Pues vamos a empezar con todo Tenemos que llevar al Tortas al gimnasio Yo no he visto que estoy viendo al gimnasio Así es que De verdad vamos a levantar para llevarlo Yo ahorita me levanté Me cambié Me peiné Me hice un camisito Y pues bueno Es hora de empezar el día Es muy temprano, amigos Todavía hay neblina Hasta ahorita el que estaba viendo en la canchita Me da una ganas de jugar un partidito o algo Pero pues bueno, amigos Llegó la hora Le daba al gimnasio Tocito sigue dormido Tocito sigue dormido Es muy temprano para ellos Pero pues bueno Es hora de levantarlos Así Pues es que levantarlos De una manera divertida Vamos a ver 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 Así lo levantan y te chupen así ¿Qué pasó, Javier? Yo sé que te dormiste tarde también, pero ya, mijo, con todo. Aquí no hay frega, aquí vamos a darle con todo. ¿Llegó mi ropa? No ha llegado tu ropa, amigo, si ya cargó su ropa, pero todavía no la ha llegado. Esperemos ya que llegue tu maleta pronto y, pues bueno, vamos despertados a visitar, güey. Vamos a darle, Javier. No traes ni ropa. Güey, a ver si te prestamos ropa para el gimnasio, bro. No te preocupes. No tengo ropa, güey. Javier, aquí te vamos a prestar. A ver, amigo, vamos ahora a despertar. Vente, güey, vamos despertados a visitar. Javier, ¿ya estás despierto, Javier? ¿Listo para el gimnasio? Sí, Javier, yo chileo un poco de desfuga. Eso, no es duro. Vamos a ver. Güey, debes despertar bien, pico, ¿vale? Ahí está, güey. Hay que prestar de ropa al Tortiñas, güey. Chulón, ahí tengo una XS que le puedes... Jajaja. Ahí tiene una XS, Javier, para prestarte. Ahorita te lo presta. Tranquila. O sea, güey, pero no puedo, puedo ser pura pie. Mi ropa, güey. Tocaron, güey, va bien, güey. Va bien mi ropa, güey. Ya, te ves la... No te olvides, cabrón. Güey, te ves bien, cabrón. Oversize. Güey, nada más porque estuvo buena la noche, eh. Dígate, estuvo buena. Dígate, ya, güey. Dígate. Así, güey, normal, güey. No, para mí, quiere que me la ligue así, amigo. No, güey, esto es bien chiquito. Vean cómo le queda mi ropa. Esa me queda prestada. Ay, ay, ay. La chiquita. Era real. Esa me tendría que haber prestado esa y esta a mí. Esa me queda apretadísima, güey. ¿Cómo esta te queda? Sí, me quedo así, güey. Se pasaron de la alza. Javier, tienes que entender. Ya va a llegar tu maleta, güey. Ya la encargaste, no mames. No te agüites. Hazle con todo. ¡Échale, Javier! Amigos, estamos aquí tomamos una cervecita. Esperando. Estuvo anoche bueno la rumba. No la veía casi. Estuvo a la rumba. Anoche no les conté. Anoche no se grabó. Nada más les dije que nos tomamos una chuela. No les conté lo demás. Y pues fue algo más privado, amigos. Pero estuvo buena la rumba. Y estamos ahorita esperando que llegue su maletica. Porque ya está. La gente lo que quiere es sex. Sí, amigos. Te va a llegar mi maletita. Me la mandó mi carnal de México. Ya, Tortas, entiendes. Si te la traigo, vas a dar más motivos para hacerte bromas con tu maleta. Ando pensando. No va a llegar la maleta. ¿Cuánto tardará la maleta de Tortas si le pongo un paracaídas en el silamiento de aquí, güey? Amigos, si este video llega a 30 mil likes. Armamos un paracaídas con bolsas de la basura. Una maleta. La del suave o a ver cuál. Hacemos un chiquiampú. Vemos con cuántas bolsas de basura podemos armar un paracaídas, Javier. Para el que me soporte. Para el que me soporte. Hacemos la prueba con la maleta de Tortas. Sí. Con una razón. Y ya no nos aventamos, güey. El que tenga miedo morir quiere un rasgue, amigos. Tienda. Tienda, tiene que entender. Tiene que entender. Amigos, estuvimos hablando aquí fuera de cámara y se vienen cosas chidas. Me voy a quedar por acá. A vivir ya secuestrado. Unas semanas. Vamos a ver qué sale. Qué contenido sale chido. Tienen cosas chidas. No se va hasta que grabe 272 horas de vlog. 365 vlogs. Un año, Javier. A mí ya saben que grabamos todo aquí. Así que va a salir contenido en el canal de Suave en el MIR. Todos, amigos. De hecho, ahorita mismo está grabando Tortas para que vayan a ver su videíto. Vayan a verlo. No, ya salió. Sale el mismo que hoy. ¿Ya sale? Sí, ya está. Javier, eres omnipresente. Omnipresente. Entienda. Bueno, amigos. Pues vayanse al videíto de Tortas. Por acá continuamos la aventura. Por acá en Ciudad de México. Con el buen Tortillas Raptado. Se le ve bien el flowcito, ¿no? Algo bien. Javier, aquí no necesitas maleta. Aquí te prestamos un outfit yo, uno suavecito. Uno yo, uno suavecito. Después de la práctica de la jet que decidí quedarme, le dije a mi hermano. Estamos aquí a los horas rápido. Un crop top que me acabo de comprar pasado. Un McBoney, que me gustaría ver cómo se te ve, güey. ¿A mí? Un crop top, güey, pasado. Un McBoney, güey, valenciaga, güey. A ver. Seguirán la panza, güey. Dito, mames, güey. Me va a parecer al de la esta, de la... ¿Cómo se dice? El de vecinos. ¿Sabes este güey? El gordito este, ¿no se llama? ¿El de buenos vecinos? ¿El Zach Efron? No. ¡No mames, güey! El de vecinos, el que dice, llévatela tranquila. ¿Hace muy roguen? Muy condoloso, muy amable, pero no dice... ¿Qué es? ¿Qué es? No sé cómo se llama. Pónganlo en los comentarios porque la verdad no se me olvidó, amigos. Amigos, pues espero que les haya gustado este videazo. Continuamos por aquí en el canal del Tortas. No, no lo terminen, güey. Es más, debajo. Suscríbanse al canal. Títulanos. El rock infinito. El que nunca termine, abuelo. El rock de tres canales. 172 horas. No, 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 van a haber cosas diferentes, pura cosa épica. Sí, pura cosa épica, ya sabes. Así que, pues bueno, déjenme el like. Nos vemos. Adiós.